Encontré un vehículo ligero Por aquí Estás perdiendo terreno Estamos en el círculo ¡Prepárense chicos! ¡Me atacan! En movimiento Ubicación marcada, voy ¡Mierda! ¡Me dieron! ¡Me dieron! Solo quedan diez Gato acercándose Reubicando zonas seguras El gas está avanzando ¡Vayan a la zona segura! ¡Adelante! ¡Me están disparando! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Atento, el equipo enemigo está rastreando tu ubicación Gas avanzando Nueva zona segura localizada Estás perdiendo terreno La zona segura está bastante lejos ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! No soy el enemigo pedazo de imbécil De pie y ve. Misión cumplida. Todos los blancos eliminados. Los blancos eliminados.